El 8 de septiembre del año 2020, el exalcalde de Macas inauguraba la última celda del relleno sanitario con una inversión de 132 mil dólares para receptar 22 toneladas diarias de basura y con una vida útil de tres años. En septiembre del año pasado se cumplió ese plazo y la vida útil del relleno que la ciudadanía clama que se reubique ya en otro lugar. Se lleva siete meses de colapso del sistema y la actual administración de Francisco Andra Muño ha decidido construir una celda más. El presidente del barrio Nuestra Señora del Rosario se pronunció al respecto. Sabe que sí, estamos muy preocupados por la cuestión del relleno sanitario, pero hemos estado en constantes reuniones, sea con el alcalde, sea con el Ministerio del Ambiente, del municipio. Entonces, se va a realizar una nueva celda. Si no estoy mal, creo que la semana anterior se lanzó el proceso ya para la construcción de la nueva celda, que sería la última celda, dado que la vida útil del relleno sanitario está a tope. Entonces, hemos estado constantemente conversando por la preocupación de que la celda que está habilitada ahora está ya a su tope en el nivel de basura. Entonces, un poco se ha retrasado, según fuentes del municipio, se ha retrasado la contratación de la nueva celda. Es por cuestiones de que el gobierno no hacía el desembolso para proceder a hacer la ejecución del proceso de contratación. Entonces, pero ahora ya estaban con todo la, con el dinero en la cuenta, estaban ya listos para hacer el proceso. Entonces, hasta donde supe, porque el director de Medio Ambiente, en la última versión que tuve la semana pasada, me dijo que ya la semana, la semana que pasó se subía porque se subía ese proceso. Entonces, estoy convencido de que ese proceso debe estar ya subido. Entonces, y de ahí se ha hablado también con el señor alcalde sobre la reubicación del relleno sanitario. Entonces, y le hemos pedido muy comedidamente de que realmente sea en este periodo que se lleve a cabo la reubicación. Porque todos sabemos de que si es que pasa este periodo, vendrá un nuevo periodo y a lo mejor dirá no vale el proceso que se tuvo, será de nuevo y volvemos a cero. Entonces, por eso que se ha pedido muy comedidamente al alcalde y hemos estado en buenos términos en conversaciones y nos supo manifestar de que ya el nuevo lugar está aprobado por el MATE, el Ministerio del Ambiente. Entonces, está aprobado y ya están ahorita en lo que es procesos jurídicos para la adquisición del nuevo terreno. Estamos ya ahorita en procesos jurídicos y para la compra del terreno y para proceder ya creo que este próximo año se procede ya en lo que es a la construcción y todo eso del nuevo relleno sanitario. Porque prácticamente ya estamos a medio camino con este periodo del alcalde, entonces sí hemos pedido que sea un poco más rápido el proceso para que se termine en este periodo mismo. El arquitecto Alex Madero, por su parte, como morador del sector, expresó. La vida útil del relleno sanitario en general ya cumplió hace más de 20 años. Este relleno fue gestado hace 40 años con una vida útil de 20 años. Lamentablemente, como tercermundistas y lo que siempre sucede, le estamos dando, extendiendo esa vida útil a un relleno sanitario que ya no da más. Estamos en la confluencia entre los ríos Jurumbaino y Upano y prácticamente es un atentado al medio ambiente. Se generan lixiviados, que si usted puede hacer unas tomas, podría darse cuenta y cualquier persona natural o jurídica puede ir y verificar en sitio que no se están cumpliendo los estándares para manejo de los desechos sólidos. En todo caso, eso es un capítulo que no nos corresponde a nosotros, más bien al Ministerio del Ambiente tendría que hacer este trabajo. Lo que sí nosotros, como moradores del barrio, sentimos las consecuencias, a veces de los malos olores, de la basura que se va regando en el trayecto hacia los desechos sólidos. Lamentablemente, eso nadie controla. Este relleno sanitario, como si usted va a hacer las tomas, podría constatar que ya llega a su tope. Pues, si bien es cierto, tiene un volumen de aproximadamente 50 mil metros cúbicos, de los cuales se tenía establecido 7 metros de profundidad. Pero acá ya rebasamos sobre el nivel del suelo aproximadamente unos 7 metros, lo cual estamos sobredimensionando la utilización de esa celda del relleno sanitario. En todo caso, nosotros estamos esperanzados de que ya se contrate el nuevo, digamos, salgan los procesos para que se proceda ya a esta última celda, que yo en mis cálculos pienso que no va a durar más que un año más, ya que aquí se vierten todos los desechos orgánicos e inorgánicos, tanto de la ciudad de Macas como de las parroquias aledañas. En todo caso, yo considero que se debería tomar en cuenta, y es una emergencia para la ciudad de Macas, dado que estamos cerca a la ciudad y los vectores que transmiten las enfermedades, como el mosquito con este problema que se está dando del dengue en la ciudad de Macas, justamente por una de estas causas, por la contaminación del relleno sanitario. Si es que ustedes o un técnico viene a hacer la medición de estos estándares, se va a dar cuenta de que es un vector contaminante en plena ciudad de Macas, por lo que yo considero, y siempre hemos hecho un llamado de atención a las autoridades de turno para que se declare una emergencia sanitaria al relleno sanitario y poder dar viabilidad a todos estos procesos de contratación pública. Reubicar el relleno sanitario, sé que ya el municipio tiene destinado una consultoría o ya hizo una consultoría para la reubicación, ya lo dijo el señor presidente del barrio Nuestra Señora del Rosario, que está ubicado en un sector X, en donde considero que ya el municipio debe tener su presupuesto y empezar a comprar el terreno y hacer los estudios correspondientes para que en este periodo se concrete ya la reubicación del relleno sanitario. Por otro lado, es una gran preocupación de que la ciudad de Macas, tenemos un problema también de la recolección en sitio. Lamentablemente, se hace un llamado a la ciudadanía que clasifique en casa lo que es orgánico y lo inorgánico. Pero lamentablemente, en el momento del transporte, todo lo mezclan y prácticamente acá el relleno sanitario llega mezclado. Esa es una situación que hay que hacer un llamado de atención y prácticamente hay tantas cosas que se pueden corregir. En todo caso, en este proceso deberíamos intervenir todos. Nosotros como barrio hemos estado preocupados y alguna vez se hizo una movilización, una marcha pacífica o un plantón pacífico y las consecuencias de unas dos horas de no dar paso a los bolquetes y carros que transportan la basura, a los carros recolectores, se generaba un caos bárbaro. Imagínense lo que significaría estar un día, dos días sin el acceso a los desechos sólidos. Se provocaría un verdadero caos. Por eso hago un llamado y con toda la delicadeza del caso, muy comedidamente a que eso se tome muy en serio porque ya la ciudad y el barrio, especialmente nuestras señores, ya no da más. Debo también indicar de que ahora costos extraoficialmente yo conozco que la celda anterior que abarcaba, que comprendía 50 mil metros cúbicos de volumen, tenía un costo de aproximadamente 132 mil 760 dólares. No tengo conocimiento de cuánto cueste la nueva celda, pero en todo caso debería tomarse en cuenta todos estos detalles para que se optimice el recurso económico que es tan escaso y también el recurso humano. Por el bien de la ciudad de Macas, ya que toda la ciudadanía pagamos este impuesto para que el relleno sanitario esté en óptimas funciones, en óptimo funcionario. Se trata de una obra prioritaria por la salubridad de toda la población, relleno que alberga la proliferación de zancudos, que son los causantes principales del dengue. Y se espera que el alcalde acelere la reubicación del relleno sanitario. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.